Música Vale, vale, vale amigos, muchos de ustedes saben que el truco para obtener salvar al mundo completamente gratis de Fortnite Fue parchado con la última actualización del mes de mayo Así es amigos, pero que paso que a los pocos días de dicha actualización La gente empezó a buscar y encontró un nuevo método para obtenerlo de igual manera completamente gratis Antes de comenzar con la explicación, me gustaría mostrarles que estoy hablando en la temporada número 4 Para que ustedes vean que todo esto es actual, que no les estoy mintiendo De hecho, el pase de batalla lo conseguí mediante el truco de salvar al mundo de la anterior temporada, se podría decir O sea que siempre existió ese truco Todos los pocos que ven en el menú, yo los conseguí con este truco Miren, esta tienda es el día del 9 de junio del 2018 Ahora, se estarán preguntando que cómo se hace este truco Es algo muy, muy sencillo Simplemente nos iremos a la sala Donde se encuentra nuestro perfil, nuestro jugador Le daremos al botón de A Aparecerán dos opciones, pero nosotros nos enfocaremos donde dice ver perfil Al momento de que le damos click, se abrirá una ventana Y nos iremos a la sección donde dice invita Ahora, enseguida le daríamos a invitar a jugador Como lo estás escuchando Simplemente nos invitaríamos a nosotros mismos Después de esto, aparecerán dos mensajes Que dice que la invitación fue enviada Y el de ahorita que dicen que tal persona O sea, nosotros mismos hemos sido invitados Cuando se cierre este mensaje Lo oprimimos al botón de inicio Y nos vamos al menú de Xbox Después le damos start sobre el juego Y le damos en abandonar Para que se cierre completamente el juego de Fortnite Para que se reseteen Para que no haya detectado que nosotros mismos nos hemos invitado Bueno, ahora les quisiera mencionar Mientras carga el juego Los pros y los contras de este método Como ustedes ya sabrán En el método anterior Había una pequeña posibilidad De que te saliera la primera, la segunda O sea, tendrías que hacer muchos intentos Para que dicho truco llegara a funcionar ¿Qué pasa con lo que estamos viendo en estos mismos momentos? Que sale a la primera Como lo estás escuchando No es de que estés haciéndole varias, varias veces Hasta que te llegue a salir No Este te va a salir inmediatamente Únicamente que hay un contra Que tendrías que estar haciendo este truco Por cada misión que lleves a cabo O sea, haces el truco Empiezas a jugar saludable al mundo Acompletas una misión Y al momento de que termine dicha misión Te estará mandando un mensaje Que dice que tú no tienes el juego Y te saldrá al menú De selección de la modalidad de juego Esa es la desventaja O sea, sí, te saldrá la primera Dicho truco, dicho glitch Como gustes llamarlo Pero tendrías que estarlo repitiendo Cada vez que quieras jugar Salvar al mundo Esta es una gran, gran desventaja Pero pues es la única forma Que tenemos para jugarlo completamente gratis Así que quien guste intentarlo Es completamente libre Bueno, miren Ya acabo de cargar Estamos de nuevo al menú Aquí de nuevo le tendríamos que dar El botón de inicio de Xbox Ahora recordará la invitación Que nos mandamos nosotros mismos Bueno, simplemente tendríamos que ir a ella Oprimir a O sea, aceptar dicha invitación Que nos hemos enviado nosotros mismos Al momento de que hagamos esto No tendríamos que hacer absolutamente nada Porque ya está hecho Así de simple No tienes que oprimir ningún botón Nada Simplemente esperas Ya que el juego estará cargando automáticamente Tendrían que cargar dos veces la pantalla Ya vieron, fue la primera Esta es la segunda vez Esta es la segunda vez que está cargando Después de que cargue Ya nos estaría llevando Inmediatamente Directamente A la modalidad De salvar al mundo No tendrías que seleccionar la modalidad No Directamente te manda Pero con una novedad Que te estarían apareciendo Dos mensajes Si ves esos dos mensajes Significa Que te salió El truco Que ya podrías estar disfrutando De salvar al mundo Completamente gratis Sin pagar Absolutamente Nada Aquí hay un punto Que me gustaría mencionarles Ya que si no quieren pagar nada Si no quieren invertir Absolutamente nada En el juego Entonces Esta es tu oportunidad Porque Ahorita los que juegan Es quienes están pagando Con su dinero real Bueno Vean Aquí está El primer mensaje Le damos a El segundo Y ya No pasa nada Ya estamos dentro del juego Como les digo Miren Yo tengo 2790 pavos Pero tomen en cuenta Que ya compré Personajes de Bacle Royale Ya compré El pase de batalla O sea He juntado bastantes pavos Que pasa Que lo más seguro Que cuando metan En el futuro Ya saben que este juego Esta modalidad Saldrá de forma gratis Que pasa Que después Yo siento que lo van a sacar Pero ya no te van a estar Regalando pavos Si va a ser gratis Pero ya no vas a estar Obteniendo pagos De forma gratuita Bien Aquí ya tengo los héroes Aquí cada pestaña Eres completamente libre De hacer lo que quieras En esta modalidad Aquí yo les estoy mostrando Únicamente de lo que tengo Para que vean Que te puedes mover libremente Aquí estos son Los eventos Los personajes Están disponibles En el mes de junio Aquí les digo Que yo puedo comprar Bien Aquí les muestro Esta forma Para que vean Que no he pagado Absolutamente nada Ya que si lo hubiera comprado Ahí me aparecería Que pagué dinero real O que ya Está comprado Les digo Aprovechen este truco Porque cuando salga En forma gratuita Ya no creo que les estén Regalando los pavos Así porque si De seguro estará La forma gratuita Y la forma de paga Aquellos que paguen Si les van a estar Regalando dichos pavos Completamente Gratis Así que pues La verdad Miren Aquí se van a Cambiar de modalidad De juego Se van a lo que es Battle Royale Pero al momento De que se salgan También Ya no pueden regresar A la modalidad De salvar al mundo Simplemente les digo Funciona Para jugarlo Una vez Una misión De ahí pueden estar El tiempo que quieran Pero les digo Aquí se maneja Por misiones Ahorita les voy a estar Mostrando Aquí está de nuevo La tienda Para que vean Que no hice nada No quise meter Ningún corto Para que no tengan Absolutamente Ninguna duda Se van aquí A salvar al mundo Y vean Ya no lo tenemos Por eso les digo No importa De hecho es bastante rápido Lo pueden hacer Las veces que quieran Así que espero Que este video Haya sido de tu agrado Que le hayas entendido Si te gustó Pues simplemente Dale like Y compártelo Así que aclarar Todo esto Ha sido todo Por mi parte Muchas gracias amigos Por estar aquí Conmigo Te he disfrutado Del video En verdad Tiempo en el canal Hasta nuestro próximo video Bye No olvides que por caer La que dejes Es un pecado Menos a tu lista No olvides que si te gustó No olvides queством No olvides que tus pas you No olvides que tus posts